Un saludo a ustedes y los televidentes, pues se realizó el lanzamiento de la segunda semana de las TIC en la Educación, un evento con el que el Ministerio de Educación pretende mejorar la educación por medio de metodologías y estrategias para llevar las nuevas tecnologías a las aulas de las regiones del país. Escuchemos al Ministro de Educación encargado, Francisco Cardona. Esos últimos dos años hemos logrado cifras sin precedentes en el sistema educativo colombiano. Hemos logrado capacitar a 200.000 docentes en el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos logrado que el 76% de la matrícula escolar pública tenga acceso a internet y que el 100% de la matrícula en educación superior esté conectada a la red. Esta segunda semana TIC en Educación, entonces, nos permitirá avanzar en la evaluación de esas políticas que hemos venido implementando en estos dos últimos años. En segundo lugar, nos permitirá definir los nuevos retos en innovación educativa para la educación básica, media y superior. También el Ministro de Educación encargado resaltó las tareas que se están haciendo desde esta entidad para llevar acceso, cobertura e innovación a las regiones del país. Paula Osorio informa desde Bogotá. Gracias. Gracias. Gracias.